En esta ocasión vamos a hacer un rompecabezas, algo que es muy padre y aparte que va a ayudar mucho a los pequeñines a ir organizando un poquito las cosas también en su cerebro, hacer enlaces con las neuronas y todo esto. Pues bueno, sencillamente ¿qué vamos a necesitar? Alguna caja de cartón que tengas, puede ser de cereal o de cualquier otra cosa, pues la vamos a reutilizar. Un poco de pegamento blanco, un cúter o tijeras, o pueden ser los dos con el que más te acomodes, regla y un lápiz. Y por supuesto lo que no puede faltar, alguna imagen que te encuentres, que te gusta, que esté padre, la puedes encontrar en internet o cualquier otro lugar. Bueno, pues la bajas, la imprimes y lo primero que vas a hacer es pegarla. Entonces vamos a ponerle nuestro pegamento blanco, mucho, es más, ni te compliques la vida, porque es tanto lo que les va a poner, nada no es cierto. No tantísimo, ¿no? Pero un poquitísimo. Entonces vamos a ponerle aquí. Para ella no quiere. Unos chorritos. No te asustes, vas a decir, ¿qué barbaridad está haciendo esa mujer? Ay, no, no, no estoy haciendo ninguna barbaridad. Un amigo mío me enseñó a hacer esto y le quedó padre, entonces confío en él. Agarramos un pedacito de nuestro cartón que tenemos aquí y vamos a embarrarlo todo muy bien. Es muy importante que las orillas queden bien embarraditas de silicón, ¿eh? No es cierto, de pegamento blanco. Entonces vamos a embarrar muy bien por todas las orillas y toda la superficie de nuestro dibujito este que bajamos. Es más, hasta si tu hijo es un poquito más grande, pues no importa. Lo que puedes hacer es ir complicándole un poquito la existencia, maquiavélicamente, ¿no? No, no. Le va a seguir complicando un poco la situación, pero para bien, para que él vaya también haciendo este, un poco más de enlaces neuronales y vaya aprendiendo y obviamente el subirle el grado de dificultad, pues también es mejor para él, porque bueno, aparte que se va a entretener más, le va a ayudar mucho más. Y ahora sí lo vamos a recortar. Si quieres, este, cortarlo con el cúter, pues adelante así con esto para que sea más fácil. Ahora recuerda que hay que poner algo abajo porque si no vas a dejar la mesa de tu mamá terrible, entonces mucho cuidado con eso. Y si no, con las tijeras, pues bueno, más fácil. Tampoco es un cartón tan grueso, entonces es fácil de cortarlo. Y recuerda, bueno, aquí estamos utilizando dos de las tres R's. Estamos reciclando con pañales de A-Baby y reutilizando con nuestros cartones para hacer nuestro rompecabezas. Y bueno, si te queda algún pedacito ahí de cartón salida, pues se lo cortamos y ya. Y ya está. Bueno, pues ya está lo primero, ¿no? Ahora, yo te recomiendo, por ejemplo, si es un niño chiquito, pongámosle dos años, más o menos, dos años y medio, que ya le puedes empezar a hacer rompecabezas, puedes hacerlo primero, a lo mejor un rompecabezas de dos partes, ¿sí? Nada más una mitad y así. Luego por cuatro partes. Y poco a poco tu niño o niña va a ir necesitando un grado más de dificultad. Entonces ahí puedes ir aprovechando. En este caso vamos a hacerlo de varios pedazos, pero vamos a utilizar un poco de geometría. La idea también, por ejemplo, puede ser, bueno, pues ya aprendiste a acomodar el rompecabezas, ahora lo vamos a hacer con rectángulos. Entonces todo tu rompecabezas va a tener rectángulos y le vas a enseñar a tu hijo o sobrina o a quien te acompañe en estas actividades tan divertidas, ¿cuáles son los rectángulos? Mira, todos estos son rectángulos, sí son de diferentes tamaños, de diferentes formas, bueno, la misma forma porque es un rectángulo, pero son de diferentes tamaños, a lo mejor en algunos la altura es más chiquita y es más ancho y bueno, entonces, ¿no? Entonces les vas enseñando todos los tipos de rectángulos que hay y eso también les va a ayudar para más adelante cuando estén en matemáticas, pues aprendan más fácil esta parte de la geometría. También lo puedes hacer con puros cuadrados, entonces lo mismo, diferentes tipos de cuadrados, a lo mejor uno está de 2 centímetros, a lo mejor otro es de 5 centímetros, entonces ahí lo que vas a ir cambiando va a ser el tamaño, ¿no? Porque, pues, le puedes explicar, mira, un cuadrado cada lado tiene el mismo tamaño, ¿no? Cada lado sí mide 2 centímetros de altura, 2 de base y así, ¿no? Entonces de esta manera es más fácil enseñarle matemáticas porque es algo que ya aprendió desde chiquito, que convivió con eso y no le va a costar trabajo, no es así como, ah, es algo nuevo y no entiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso lo vamos a hacer de cuadrados. Además, de rectángulos, cuadrados y triángulos. Para ponerlo más difícil, imaginemos que ya mi niño ya se sabe los cuadrados, los rectángulos, por otra ocasión le enseñé triángulos, entonces de alguna manera ya fue aprendiendo y, bueno, pues ahora vamos a aprovechar para que sea como ya un reto, ¿no? Ya es de todo un poco. Entonces aquí tenemos un rectángulo muy grande que lo primero que voy a hacer es quitarle para que quede un cuadrado aquí. Entonces aquí hay un rectángulo, un cuadrado. Y, por ejemplo, puedes jugar así como decirle, a ver, este que está ahí, ¿qué es? Y te voy a decir seguramente, un cuadrado. No, mírelo bien, a ver qué es. Ah, no, pues es un rectángulo porque tiene poquitito más. Ahí ya tiene 5 por 4 de altura. Entonces de esa forma ya puedes ir así como jugando con su mente y haciendo un poquito más de trabajo mental, ¿no? Que se esfuerce un poquitín. Y también de otra forma le puedes decir, a ver, ¿esto qué es? Y a lo mejor te hice un rectángulo. Sí, pero ya te diste cuenta que tiene dos triángulos adentro. Y de esa manera tú vas a trabajar también con su memoria y también para que se esfuerce con las cosas y también le busque, ¿no? ¡Muy bien! Bueno, listísimo. Ahí está. Entonces, si él te está o ella ayudando a hacerlo, puedes aprovechar para ir explicando cuadrados, rectángulos, triángulos. Este estamos hablando que ya es la fase última, ¿no? Ya como lo más difícil, que ya pasaste a lo mejor de hacer un rompecabezas de dos piezas o a lo mejor la típica figurita del rompecabezas que también lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues ya aquí le enseñas, matas dos pájaros de un tiro. Y es más, si quieres aprovechar hasta le puedes hacer varios y a lo mejor le dices, mira, los animales domésticos o a lo mejor las frutas, las verduras o el tipo de estaciones, ¿no? Las diferentes estaciones. O sea, lo que se te ocurra y va a estar muy padre. Y ahora sí los vamos a cortar. Listo. Bueno, como al final ya no vamos a utilizar más este cartoncito, lo vamos a quitar para que no nos quite espacio. Y ahora sí es momento de a ver qué tan buena memoria tenemos, ¿verdad? Qué bien recordamos las cosas. Pues listo, mira, aquí ya tenemos todo mi perro casagueado. Pero listo para que hagamos nuestro rompecabezas. Si tienes dos imágenes de la misma que cortaste, pues está buenísimo porque ya le enseñé la imagen cómo es y la imagen que tiene que ir poniendo en el rompecabezas. Y ya le va diciendo, ay, mira, pues ahí están las patas. A ver, acuérdate, ¿qué seguirá de las patas? Pues el cuerpo, ¿no? ¿Dónde estará el cuerpo? A ver, vamos a buscarlo. Y yo así lo puse bien complicado, pero bueno. Y ya, ahí lo vamos armando. Mira, aquí está la cara, por aquí están los ojos. Así van a pasar un momento muy padre. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.